Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Kassit. Dejaré el link de su perfil como el fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar espero que disfruten del fanfic. Izuku apenas había evitado ser elegido presidente de la clase. Iida había aceptado ese trabajo y Yaoyorozu se había ganado su lugar como vicepresidenta. ¿Por qué alguien votaría por mí? Se preguntó Izuku mientras se sentaba a comer con Ohiro, Shuji y Katsuki. Kaminari, Kirishima y Asido se habían acomodado en órbita alrededor de su grupo, pero estaban enfrascados en una conversación propia. Bueno, pareces responsable, dijo Ohiro. Izuku consideró esta afirmación y la encontró ridícula. ¿Cómo podría alguien saberlo? Ni siquiera hemos tenido una tarea real todavía. Apenas nos conocemos. Simplemente pareces responsable, dijo Shuji encogiéndose de hombros con impotencia. Sí, y deberías haberlo dado el tiempo que llevo siendo tu vecino, dijo Kachan. Izuku lo miró con el ceño fruncido. Bueno, ciertamente no se sentía digno de ser presidente de la clase, incluso si lo fuera, tengo demasiados problemas propios. No tendría tiempo para hacer un buen trabajo. En realidad ya tenía suficientes problemas. Ya no importa, ¿verdad? Señaló Ohiro con cuidado, suponiendo correctamente que Izuku se refería a las secuelas del secuestro pasado. Has vuelto y estás aquí para quedarte y nadie sabe nada de eso excepto nosotros cuatro. Y a Izawa. Eso no significa que no ocupe mucho de mi tiempo y energía, suspiró Izuku. Shuji asintió con la cabeza, comprensivo. Yo tampoco superaría algo así. En serio, habrían estado mucho mejor eligiendo a Shuji que a mí, dijo Izuku. Ku, yo. Respondió el otro chico, echándose hacia atrás. Sí, eres muy amable y siempre pareces saber lo que estás haciendo y lo que deberían hacer los demás. Shuji frunció el ceño. No sé exactamente cómo te has formado esa impresión de mí. Soy absolutamente despistado y mucha gente me encuentra intimidante. Katsuki resopló. Eso es solo porque eres alto. Creo que es porque tengo muchos brazos y esta divertida máscara, respondió Shuji. No, no. Es porque eres alto, insistió Kachan. Ohiro los miró, evidentemente inseguro de si debía tomarse en serio esta discusión. Izuku tampoco estaba seguro. De repente, una alarma sonó desde el techo exigiendo que todos los estudiantes evacuaran el edificio. Izuku se encontró agachado en el suelo, escaneando todas las direcciones en busca de amenazas. Shuji gimió. Dios, ¿por qué es tan fuerte? Bueno, el volumen hizo que la idea de ignorar la alarma y permanecer en el edificio fuera completamente insostenible, pero la salida también parecía insostenible, porque los pasillos ya estaban abarrotados de gente. Ventana, dijo Izuku, mientras se dirigía a la más cercana. Katsuki levantó una mano. No la hagas estallar. Podemos abrirla sin destruirla. Protestó Izuku apresuradamente. La verde y blanca activó los pestillos y Shuji abrió la ventana. Izuku, que era el más pequeño y ágil, se balanceó fuera del edificio y comenzó a descender por los ladrillos como una araña. Sin embargo, iba a tener que dejarse caer casi todo el camino, simplemente no había suficientes asideros. Izuku se agazapó y rodó como un tronco mientras golpeaba el césped, luego se puso de pie de un salto y salió de la zona de aterrizaje. Katsuki se lanzó por la ventana y frenó su caída con explosión. Shuji y Ojiro lograron salir de la misma manera que lo hizo Izuku, luego Shuji atrapó a tres estudiantes de educación general en pánico que habían saltado tras ellos sin ningún plan para evitar lesiones. Esto puede estar saliendo de control, dijo Ojiro mientras Shuji se lanzaba para atrapar a un cuarto estudiante que había intentado bajar por la pared y había fallado estrepitosamente. Tan pronto como comenzó el flujo de estudiantes que huían, cesó. Eh. Me pregunto qué pasó, preguntó Kachan. La alarma se silenció unos 30 segundos después. Entonces, ¿deberíamos volver adentro? Se preguntó Ojiro. No lo sé. Katsuki se lanzó al aire con explosión, agarrándose del borde del alféizar de la ventana y parpadeando. Parece que todos van a volver a almorzar. ¿Qué diablos está pasando? La última pregunta estaba dirigida a alguien dentro del edificio. ¿Kachan se volvió hacia los estudiantes que estaban afuera? Fue una falsa alarma porque la prensa estaba tratando de colarse en el campus. Supongo que todo está bien. Pueden volver adentro. Kachan volvió a subir por la ventana. Los demás estudiantes intercambiaron miradas y, al unísono, decidieron volver a entrar al edificio por una puerta y tomar las escaleras como la gente normal. Katsuki los estaba esperando con impaciencia cuando finalmente regresaron a la cafetería. Te tomó mucho tiempo. Bueno, no todos somos cohetes vivientes, replicó Shouji, volviendo a tomar asiento. ¿Dijiste que fue la prensa la que activó la alarma? Le preguntó Izuku a su viejo amigo. Aparentemente, eso es lo que decía la gente. Oh, supongo, lo que decía Ida. Me pregunto cuánto dinero tendrán que pagar a la UA para romper la seguridad, reflexionó Izuku. Probablemente sea un buen trato, se ofreció Ohiro. He oído que Nezu es abogado en ejercicio. Eso es extremadamente aterrador, decidió Izuku. Su breve encuentro con el holograma de Nezu combinado con lo que ya sabía sobre el director de la UA sugería que nadie querría verse envuelto en una demanda con Nezu representando a la oposición. Aunque he oído que un abogado que se representa a sí mismo tiene un tonto como cliente. Aunque eso probablemente no se aplicaba a gente como Nezu. Tenía pensado preguntarte, dijo Ohiro mientras recogían sus cosas del almuerzo y se dirigían a la clase de inglés. ¿Por qué no estás con nosotros en la clase de inglés, mi dorilla? Oh, hablo inglés con fluidez. Lo aprobé en los exámenes. No intentaba mantener esa habilidad en secreto en la UA. En la escuela secundaria, una fluidez repentina en inglés habría atraído una atención desagradable para la jovencita, lo que equivaldría a encender un camión lleno de fuegos artificiales en los pasillos. En la UA, todos asumirían que había vivido en el extranjero durante un año o que había hecho una clase acelerada opcional, y realmente no quería sentarse durante tres años de trabajo de curso inútil. Tengo un periodo de estudio por ahora, pero probablemente encontraré algo más útil que hacer con el tiempo más adelante. Fresco. Iida había sido un perro pastor en una vida anterior, de eso no había duda. El hecho de que el estilo de los asientos en el autobús no se adaptara a la organización que el presidente de la clase estaba tratando de imponer hizo que Iida se marchitara visiblemente. ¿Qué tipo de perro pastor se marchitaba? No un border collie, Izuku no era realmente un amante de los perros, y aparentemente un conocimiento sobrenatural de las razas de perros no formaba parte del repertorio de información aleatoria que alguien había metido en su cerebro. Izuku se sentó en la esquina trasera del autobús mientras el vehículo iniciaba un lento y constante avance hacia uno de los edificios periféricos del campus de la UA. Kaminari y Kirishima discutieron con Cero sobre un videojuego del que Izuku no sabía nada y sobre si un determinado código de trucos era malvado o no. Cero insistió en que un código de trucos no podía ser malvado, mientras que Kaminari y Kirishima estaban convencidos de lo contrario. ¿Mi dorilla, Kero? Preguntó a Sui, inclinándose sobre el respaldo del asiento frente a él. ¿Sí? Me impresionó mucho tu actuación durante nuestra primera clase de heroísmo, Kero, y escuché que también escapaste de la cafetería antes que todos los demás. ¿Ve bueno algo así? Ese sí, gracias. Me preguntaba ¿Tienes una peculiaridad que mejora la inteligencia como Nezu? No. No lo hizo. Eso no era en absoluto lo que esperaba que sus compañeros de clase pensaran que podría ser su inexistente don. No estaba seguro exactamente de lo que había esperado, pero definitivamente no era esto. Izuku abrió la boca una o dos veces, cerrándola rápidamente como un pez confundido. N no. Me siento halagado. Pero no. El hecho de que alguien sea muy inteligente no significa que sea una peculiaridad, señaló Gir, que estaba sentado junto a Sui. Lo siento por asumir, Kero. Izuku se quedó sentado allí, temiendo las preguntas posteriores en las que tendría que decirles a todos que no tenía ningún don, pero no llegaron. Sui se volvió hacia Gir y los dos comenzaron a hablar sobre un género musical del que el pelirrojo nunca había oído hablar antes. ¿Por qué todos sus compañeros de clase eran personas tan interesantes? No es que se estuviera quejando, pero Izuku había pensado que estaba al día en la mayoría de los aspectos de la cultura pop y, sin embargo, no tenía idea de lo que estaban hablando. La clase desembarcó frente a una enorme cúpula con amplias puertas. Entraron e Izuku se quedó boquiabierto. El lugar era un enorme simulador de desastres con un escenario para todas las calamidades imaginables. Bienvenidos a la simulación Unforeseen Hoind. Dijo una voz clara. El héroe espacial, 13, se colocó al frente de la clase. Vaya. Era como Universal Studios Japan 13 comenzó a explicar qué tipo de habilidades aprendían los estudiantes en la USHU mientras Uraraka saltaba arriba y abajo, aparentemente abrumada por la emoción de conocer a su héroe favorito. Ahora, ¿quién de ustedes sabe cuál es mi don? Preguntó 13 a los estudiantes. Uraraka, todavía rebotando sobre las puntas de sus pies, se ofreció ansiosamente a describir Black Hole, un don que convertía las cosas en polvo. Izuku, por supuesto, sabía todo sobre el don de 13, pero no tenía ningún interés en robarle el protagonismo a Uraraka. Eso es correcto. Es un don increíblemente útil para eliminar escombros y liberar a las personas atrapadas, pero también se puede usar para matar. Izuku parpadeó ante el repentino cambio de tono. Casi todos los dones que ves en los actos heroicos son peligrosos, capaces de usarse para el bien o para el mal. Izuku podría no tener un don, pero tenía habilidades y tenía armas y, al final del día, había poca diferencia práctica. Un don podía matar, un cuchillo podía matar. Ahora, All Might debería unirse a nosotros en 20 minutos más o menos. Accidentalmente se vio envuelto en un intento de frustrar un robo a un banco esta mañana, mientras se dirigía hacia allí y nadie pudo cubrirlo. Aizawa puso los ojos en blanco. Aparentemente no había ninguna relación entre el Aserget y All Might. Izuku fue el primero en notar el círculo oscuro que se estaba formando en el centro de la plaza. Aizawa, aparentemente, se dio cuenta solo unos momentos después que él. Bueno, eso probablemente no sea bueno, dijo Izuku, luego parpadeó e intercambió una mirada de asombro con Aizawa. Los dos habían dicho casi exactamente la misma línea exactamente al mismo tiempo, Aizawa había dicho bueno, eso probablemente sea malo. ¿Esto es parte de la prueba? Preguntó Caminari nerviosamente mientras la gente comenzaba a salir del portal oscuro. ¡No! Vuelve a la puerta, esos son villanos, gruñó Aizawa. La puerta se había sellado. Ni siquiera Shouji y Sato, que estaban derogados, pudieron hacer que se abriera. Todos los intentos de obtener una señal del edificio fracasaron. Trece, protege a los estudiantes, dijo Aizawa, lanzándose por las escaleras hacia el enjambre de villanos que se acercaba. Enjambre de villanos Izuku aún no había encontrado la oportunidad de asustarse. Ahora parecía un buen momento para empezar. Esperaba entrar en pánico en cualquier momento, pero por alguna razón el pánico no le llegaba. Izuku había pensado mucho sobre si debía llevar su disfraz completo, incluidos los cuchillos y el bastón, para la excursión. No sabía a dónde iban y exactamente qué harían, así que había decidido llevar todo el conjunto. Su bastón estaba asegurado en diagonal sobre su espalda para que no estorbara al correr. Izuku liberó los cierres de velcro y preparó la más útil de sus armas. Trece ciertamente tenía la intención de defender la clase lo mejor que pudiera, pero había docenas de villanos subiendo las escaleras y Aizawa eliminó a tres de ellos como un torbellino. ¿Entonces todos sus enemigos eran malos luchadores? Guau, dijo Kirishima. Los pequeños delincuentes no saben cómo adaptarse cuando sus peculiaridades de repente no se activan, dijo Trece con aire de suficiencia. Buenos días a todos, un villano de niebla enfermiza, como ceniza tóxica que se eleva desde una refinería, se teletransportó en medio de los estudiantes e Izuku anuló el reflejo de sacar uno de sus cuchillos arrojadizos y apuntar a la pajarita del villano. El hombre era incorpóreo. No serviría de nada. Mi deber es, Izuku no escuchó el final del discurso porque las cosas rápidamente se convirtieron en caos con Trece intentando atacar al villano, Kirishima y Bakugou arremetiendo contra el hombre y todos los demás dispersándose. Izuku siguió un instinto sin nombre que exigía que esquivara de lado, y de repente estaba en el aire. Su corazón saltó a su garganta ante la revelación de que estaba al menos tres pisos arriba. Dándose la vuelta como un gato, Izuku aterrizó sobre cuatro patas, el impacto fue absorbido en gran parte por los esfuerzos combinados de sus guantes y botas. Angus fabricaba buenos materiales. El estudiante ni siquiera tenía un esguince. Respiró con desesperación unas cuantas veces, el terror de la caída no se desvaneció con su escape porque si hubiera aterrizado mal, ahora mismo estaría muerto. Había pocas revelaciones más aterradoras que esa. ¿Dónde estoy? Murmuró Izuku, levantándose lentamente. El repiqueteo de la lluvia en su cabello respondió de inmediato. La zona de tormenta, todavía en el USG. ARC. Uf. El peliverde se sacudió y sacó una de las dagas de la funda de su muñeca. Hola, mi torilla, gruñó o giro desde los restos del arbusto que acababa de aplastar. ¿Estás bien? Preguntó Izuku, guardando su daga y corriendo al lado de su amigo. Sí, estoy bien un poco sorprendido. No deberías estar bien. Murmuró Izuku. Estaba a más de tres pisos de altura y yo. Solo estaba a unos pocos metros de altura, dijo o giro, sacudiéndose el polvo. No me lo esperaba, de lo contrario podría haber evitado matar a este pobre arbusto. El chico con cola miró la planta destrozada con tristeza. Prioridades, o giro, señaló Izuku nervioso, mientras observaba los tejados y las ventanas del falso edificio que los rodeaba. Había demasiados lugares donde esconderse. ¿Podría haber villanos en cualquier parte? Tenemos que salir de la intemperie. Está bien, vámonos. No corras. Camina rápido, dijo Izuku. Correr llama la atención de la gente inmediatamente, y si hay muchos villanos alrededor y alguien nos ve a la distancia, podrían asumir que somos otros villanos si actuamos como si no tuviéramos prisa. Izuku no estaba seguro de si esto era un razonamiento lógico sin ayuda o uno de sus misteriosos instintos de combate. De todos modos, tenía sentido. La pareja se puso en marcha a paso rápido hacia una zona muy boscosa, deteniéndose para que Izuku recogiera su bastón de debajo del banco donde había rodado. Ninguno de los estudiantes quería correr el riesgo de ser acorralado en un callejón o peor aún, adivinar en qué edificio podría ser seguro entrar, por lo que el parklet cercano parecía un buen destino. ¿Deberíamos trepar a los árboles? Se preguntó Ojiro. No hay mejor refugio. Tiene tanto sentido como cualquier otra cosa, dijo Izuku, y se agachó por reflejo cuando alguien salió de detrás de un árbol y una enorme garra le golpeó la cabeza. Las afiladas garras no alcanzaron al peliverde por centímetros, cortando la punta de uno de sus rizos. Izuku saltó hacia atrás, sosteniendo el bastón frente a él y listo para desviar el siguiente golpe. Ojiro estaba de pie detrás de Izuku. Solo habían practicado peleas de 2 contra 2 contra Katsuki y Shouji un puñado de veces. Deberían haberlo hecho más a menudo, pero al menos tenían algo de experiencia. Había 5 villanos que Izuku podía ver, y probablemente algunos que no podía ver. Se arriesgó a mirar hacia arriba para confirmar que nadie estaba esperando para saltar desde ninguno de los árboles cercanos y luego volvió toda su atención a la mujer con la mutación de oso que intentaba cortarle la cabeza. Ella era fuerte pero lenta y poco hábil. El hombre a su costado cuyas manos se transformaron en tijeras era más una amenaza. El villano a la derecha realmente no sabía lo que estaba haciendo y se quedó de pie, torpemente como si buscara una abertura, pero sin estar seguro de cómo se suponía que era realmente una abertura. Agáchate. Gritó Ojiro. Izuku se agachó y aprovechó la oportunidad para golpear con su bastón la articulación de la rodilla de manos de tijera con la fuerza suficiente para aplastar algo de forma repugnante. El hombre cayó con un grito ahogado e Izuku aprovechó el impulso mientras se ponía de pie en toda su altura para clavar la punta de su arma en la parte inferior blanda de la barbilla de la mutación de oso. Ella se tambaleó hacia atrás, ahogándose, e Izuku se estremeció de terror frío ante la revelación de lo grave que podía ser una lesión así, ya que parecía haber sobreestimado lo pesadamente blindada que estaba. No había tiempo para eso ahora. Ojiro ya había enviado a dos de sus oponentes al suelo. Los tres restantes, ninguno de los cuales tenía peculiaridades obvias, rodearon a los estudiantes como tiburones cautelosos. ¿Correr? Preguntó Ojiro, jadeando. Izuku también respiraba con dificultad, en parte por el esfuerzo y en parte por el miedo creciente. Sí. Ojiro se lanzó hacia el más bajo de los villanos que lo rodeaban, derribándolo. Izuku persiguió a su compañero de batalla. Los dos salieron corriendo del parque fangoso, atravesaron una calle inundada y tomaron una vía principal. El sonido de los pies golpeando detrás de ellos instó a los estudiantes a correr aún más rápido a pesar del asfalto traicioneramente resbaladizo. Izuku intentó tomar una esquina demasiado rápido y casi patinó hacia una pieza de arte público en ruinas, que Cementos probablemente había hecho como una especie de broma. Sin embargo, el pelinegro no perdió el equilibrio ni más de un segundo, lo que fue realmente bueno considerando que quizás tenía una ventaja de dos segundos sobre los villanos. El grupo que perseguía a Ojiro y Midoriya gritó insultos y amenazas por encima del rugido de la tormenta. No era posible distinguir frases completas, pero muchas de las palabras individuales eran comprensibles y esas por sí solas eran espeluznantemente perturbadoras. No los vamos a perder, jadeó Ojiro entre jadeos. Tomen una esquina rápidamente, deténganse y tráiganles una emboscada. Respondió Izuku. Ojiro señaló un callejón que se aproximaba y ambos corrieron hacia él, patinando hasta detenerse, era realmente difícil mantener el equilibrio allí y situándose contra la pared listos para atacar. Los tres villanos que los perseguían no eran muy inteligentes y la emboscada salió sin problemas. Ojiro e Izuku ni siquiera descubrieron cuáles eran los planes de los villanos, y los tres quedaron en un montón de gemidos en cuestión de segundos. Salgamos de este lugar, dijo Ojiro, con la voz un poco temblorosa. No se permiten protestas, con vino Izuku y los dos se pusieron en marcha, una vez más a paso rápido, por las calles empapadas. El frío empezaba a hacerme ya a medida que se disipaba la descarga inicial de adrenalina. La ropa de Izuku era resistente al agua, pero no a prueba de agua, y hacía tiempo que estaba empapado hasta los huesos. Ojiro estaba igualmente desaliñado. Eso fue aterrador, dijo Ojiro unas cuadras después. Quiero decir, estamos aquí para convertirnos en héroes, pero llegamos aquí hace como días y no sé qué estoy haciendo y espera oh Dios, Somos como los estudiantes más competentes de la clase porque hemos practicado mucho antes con Kuirx y apuesto a que Todoroki también estará bien, pero ¿qué pasa con los demás? Oh Dios mío, nunca han estado en una pelea falsa antes y ahora están por todo el Usu teniendo peleas reales. ¿Qué pasaría si qué pasaría si qué pasaría si... Izuku no esperaba que Ojiro se asustara. Izuku esperaba que Izuku se asustara y asumió que Ojiro sería el que lo calmaría. Oye, oye. No te tires del pelo, está bien. Hay profesores aquí y el Mike estará aquí en menos de 20 minutos. Está bien. Todos van a estar bien. Izuku no estaba seguro de eso, pero parecía lo que debía decir. Ojiro no parecía convencido, pero dejó de repetir que pasaría si, una y otra vez, lo que fue una mejora. Unas cuadras más adelante, cuando la pareja finalmente vio que se acercaba el final de la zona de tormenta, Ojiro finalmente dijo. Lo siento, Midoriaya. Yo, no sé qué me pasa. No te pasa nada, protestó Midoriaya. Yo también tengo miedo. Me dejaron caer desde tres pisos de altura y si hubiera caído de cabeza estaría muerto. Somos estudiantes héroes de primer semestre. Tengo derecho a asustarme y tú también. Ojiro asintió. Gracias. De todos modos, lo siento. ¿Deberíamos abandonar la zona de la tormenta? Habrá mucha mejor visibilidad, lo que podría ser algo bueno o podría ser algo malo si todavía hubiera muchos villanos sueltos en el USG. Tenemos que intentar encontrar a nuestros compañeros de clase, dijo Ojiro, con una fría determinación que sofocó cualquier resto de miedo en su voz. Podrían estar en problemas. Por supuesto que tenía razón. Serían héroes. No bastaba con sobrevivir y no era eso lo que estaban allí para aprender. Muy bien. Vámonos. Izuku y Ojiro caminaron furtivamente hacia la plaza central y llegaron al centro de un caos absoluto. Los cuerpos de los villanos menores yacían por todos lados como hojas caídas de un arce en un tifón. Fragmentos de hielo destrozado cubrían todo y a todos. Kak-chan estaba maldiciendo ferozmente en algún lugar cercano, pero Izuku no podía localizarlo. Un portal negro se abrió frente al rostro de Izuku y una mano pálida se extendió hacia él. Izuku puso uno de sus cuchillos arrojadizos en la extremidad antes de comprender lo que estaba haciendo y, en algún lugar en la distancia, el dueño de la mano desplazada gritó de agonía, alejándose. Izuku iba a usar muchos cuchillos este año, ¿no? Ya había uno. ¡Cuidado! Gritó alguien, tal vez Todoroki. ¿Cuidado con qué? ¡Mierda! Ojiro saltó hacia atrás, un reflejo que Izuku igualó, cuando una especie de monstruosidad con pico de 4 metros de altura apareció frente a él por arte de magia. Izuku no estaba seguro de si él era el que había jurado o si había sido Ojiro u otra persona, pero parecía una reacción apropiada. La cosa era tan rápida que no había forma de que alguien sin una mejora de velocidad pudiera esquivar el siguiente golpe. El rugido del don de Todoroki llenó el aire y la cosa villana tropezó cuando el hielo asaltó sus piernas. Izuku y Ojiro, sin que nadie se lo pidiera, se separaron y corrieron en direcciones opuestas, con la esperanza de confundir al villano, ¿o era un animal? ¿o algún tipo de máquina? Era imposible saberlo. Izuku se detuvo de golpe cuando el villano brumoso que había abierto las puertas de la deformación apareció frente a él. Detrás de él, Izuku escuchó el hielo rompiéndose y a Kak-chan gritando. Debía estar tratando de luchar contra el monstruo. Con el bastón firmemente en la mano mientras evaluaba sus opciones, Izuku escaneó el deformador en busca de posibles debilidades. Tú. Dijo el villano. Yo. Izuku estaba teniendo un recuerdo de su primer encuentro con Ojiro hacía tantos meses. Kurohiri. Gritó una voz ronca y el whaper desapareció abruptamente en uno de sus portales. Un grito de terror. Izuku se giró para ver al monstruo que se cernía sobre un Katsuki casi incapacitado. Todoroki también estaba en el suelo, pero no estaba claro si eso se debía a una lesión o a hipotermia. El verde y negro corrió hacia su amigo sin pensarlo dos veces, con un cuchillo en cada mano. Estaba demasiado lejos y no tenía la fuerza para asestar el primer golpe directamente al objetivo. La hoja atravesó el hombro de la cosa, pero no hizo más que hacer que se detuviera por un momento, la herida se selló y expulsó el cuchillo al suelo. Ese fue un factor de curación increíble. El segundo golpe atravesó un ojo e Izuku tuvo que luchar contra una oleada de náuseas porque acababa de apuñalar algo en el ojo, acababa de apuñalar algo en el ojo a propósito. No estaba claro si la bestia sintió algo, pero el cuchillo en el ojo fue suficiente distracción para permitir que Katsuki se recompusiese y se alejara. La siguiente hoja aterrizó en el cerebro expuesto del atacante. Chilló pero aún no parecía estar incapacitado. Izuku tuvo tiempo suficiente para reconocer que cada una de las personas que se enfrentaron a esta criatura iba a morir, allí mismo, ahora mismo, porque era implacable e inquebrantable y no había nada que ninguno de ellos pudiera hacer para detenerla, cuando desapareció en una ráfaga de viento. A Izuku le llevó mucho más tiempo del que le hubiera gustado comprender que el monstruo había desaparecido no por su propio poder o como resultado de una puerta de deformación, sino porque All Might lo había golpeado. ¿Eh? Quizás no iban a morir todos. ¿Dónde estaba Ohiro? ¿Ohiro? Llamó Izuku. Aquí. Respondió el chico de la cola al instante. Ah, estaba allí, arrodillado junto a Todoroki, intentando ayudar al otro chico a levantarse. Todoroki no parecía contento con este cambio de actitud. ¿Kakchan? Preguntó Izuku, corriendo hacia su viejo amigo. El rubio ya estaba de pie, o en cuatro patas, en realidad. Disculpe, dijo Katsuki antes de esconderse contacto detrás de un arbusto para quejarse. El valiente rubio probablemente tenía una conmoción cerebral. Izuku hizo una mueca y centró su atención en la batalla entre All Might, la cosa monstruosa, el warper y un hombre que llevaba manos como si estuvieran pasando de moda. Realmente debería haber evitado esa metáfora. El hombre cubierto de manos era el que había intentado agarrar a Izuku a través del portal. Era obvio dado el vendaje improvisado en su palma. All Might continuó golpeando al monstruo, pero, no parecía estar haciendo mucha mella. Puede enfrentarse a All Might, dijo Ojiro con horror. ¿Cómo es que no están muertos? Se preguntó Izuku con voz temblorosa. La idea de que la pelirroja y Ojiro sobrevivieran un minuto más o menos en un combate que involucrara a esa cosa con el apoyo de los pesos pesados era plausible. Todoroki iba Kugou resistiendo antes de su llegada, eso era increíble. Se oyó un disparo seguido de un grito. Dispara. Los demás profesores habían llegado, o al menos algunos de ellos estaban allí y pronto los seguirían más. El villano de la mano se lanzó al suelo y, de inmediato, el Warper lo sacó a los dos del campo de batalla. Las voces de los profesores resonaron por todo el Usji, momentos después, All Might envió al último monstruo volando por el techo como una bala de cañón, y Zuku, una marioneta con las cuerdas cortadas, se desplomó en el suelo. Me alegro mucho de haber traído todas mis armas, se escuchó decir con indiferencia. ¿Alguien tiene una manta de choque? Bueno, dos, porque Todoroki necesita una primero y luego quiero la segunda, o tal vez Kak-chan debería conseguirla. Todavía se veía verde. Toma, dijo medianoche, agachándose para envolverse los hombros con una manta. Fue muy amable de su parte. Pero cuando había llegado. Ah, gracias, dijo Izuku. No estoy herido, solo un poco asustado, así que soy un elemento de triaje verde. Vayan a ayudar a los elementos de triaje rojo y amarillo. Si puedes, regresa a la entrada, ¿de acuerdo? Voy en camino, asintió Izuku. Oh, me faltan un montón de dagas. Estaré atento por si acaso. Medianoche le dedicó una media sonrisa irónica. Izuku subió las escaleras. No vio ninguna señal de Aizawa o 13, y el hecho de que hubiera estudiantes luchando contra esos villanos de gran potencia no presagiaba nada bueno para la condición de ninguno de los profesores. Izuku no podía imaginar que algún miembro del personal de la UA hubiera permitido que Todoroki y Bakugou lucharan contra algún tipo de monstruosidad inmortal si hubieran podido evitarlo. La frase sobre mi cadáver le vino a la mente. Izuku la pisoteó. No tenía nada que hacer aquí. Izuku no tenía motivos para pensar que alguien estaba muerto. Todo el mundo podría estar bien. Todo podría estar bien. Varias ambulancias y coches de policía, y vehículos probablemente de agencias heroicas no asociadas con la UA llenaban el pequeño estacionamiento de la USG. La mayoría de la clase de Izuku parecía estar allí, acurrucada en el césped justo afuera de la entrada del edificio. Vio a Shuji, Uraraka, Zero, Asui, Iida, tal vez debería contar, doce estudiantes allí afuera. ¿Sabía dónde estaban otros tres, dónde estaban el resto? Izuku se sentó pesadamente en una barrera baja de jardinería. Snape estaba hablando con Uraraka, que también había elegido la barrera paisajística como asiento. Todos los estudiantes están contabilizados ahora, le dijo el héroe vaquero. Todos estarán bien, no hay nada que Recovery Girl no pueda arreglar, no hay problema. ¿Qué pasa con el señor Aizawa y Trece? Preguntó Uraraka con voz quejumbrosa, abrazando fuerte su propia manta. Ambos han sido hospitalizados, dijo. No creo que ninguno de ellos vaya a sufrir lesiones permanentes, pero es demasiado pronto para decirlo con seguridad. Oh, susurró Uraraka, bueno, eso es mejor de lo que esperaba, dijo Izuku. Quiero irme a casa y dormir durante mucho tiempo. Todos tendrán esa oportunidad. Las clases se cancelan mañana mientras encontramos una manera de mantener alejada a esa alimaña teletransportadora. Snape sonaba muy molesto, pero alimaña era una palabra divertida e Izuku no sabía cómo sentirse al respecto. ¿Hay alguna manera de bloquear ese tipo de teletransportación? Reflexionó Izuku. Al menos podremos detectarlo, intervino Powerloader. ¿Eres mi dorilla, correcto? Sí. Tu madre llegará en 30 minutos. Te llevará a ti y a Bakugou a casa. ¿Tengo que hacer una declaración? Preguntó Izuku. Parecía que ese era el tipo de incidente sobre el que tendría que hacer una declaración. Un detective vendrá a tu casa mañana para hacerte algunas preguntas, dijo Powerloader. Eso tiene sentido, asintió Izuku. En ese momento, Midnight salió de luz con un Kachan casi inconsciente en un porte nupcial. El don de Recovery Girl debe haberlo agotado mucho. Ella lo dejó con cuidado en el césped. Mineta, que estaba sentado con Asui y Kaminari, le lanzó a Katsuki una mirada de celos puros y absolutos. ¿En serio, Kero? Le dijo Asui en voz baja a su compañero de clase más pequeño. Como si no te gustara ningún héroe profesional, murmuró Mineta. Eso no viene al caso, Kero. Izuku apenas recordaba el viaje en coche a casa, las quejas y las garantías. Su madre lo obligó a comer algo y a ducharse antes de irse a la cama. Probablemente eso fue lo mejor. Había matado a gente antes. No se sentía como la primera vez que se llevó una vida, esa sensación de fuego frío al destruir una parte de su alma, pero siempre era horrible. Un cuchillo entre las costillas de un asaltante, ella era la única de sus compañeras de apartamento que se acordaba de regar los geranios de la jardinera de la ventana, una bala en el cráneo, llamaba a su madre todas las noches a las 8 para contarle cómo había sido su día, las partes de las que se le permitía hablar de todos modos, un cuerpo arrojado desde un balcón al tráfico, su border collie esperaba pacientemente junto a la puerta a que llegara a casa para cenar. Izuku se puso de pie tambaleándose, atragantándose por el penetrante olor a hierro que flotaba en el aire, por la sensación de sangre seca en su ropa y su piel. ¿Arch? Dijo arrastrando las palabras, con la mandíbula todavía dolorida por el puñetazo. Sí, estoy aquí, respondió Arch, poniéndose de pie tambaleándose. Eres un terror. Gracias, supongo. Ahora tenemos que salir de aquí antes de que envíen a más gente a matarnos. Me siento un poco mal, dijo Arch, sacando su maletín de debajo de la cama. Esta era una habitación de hotel muy bonita. El maletín, afortunadamente, no sufrió daños. La habitación del hotel no era tan bonita. Arch simplemente tenía estándares bajos y los daños a la propiedad no eran lo que realmente preocupaba a Izuku. Deberíamos regresar. No podemos completar nuestra misión, no ahora que todos saben que estamos aquí. Arch ayudó a Izuku a levantar un armario caído para poder recuperar su propio maletín. Quizás podamos hacerles pensar que abortamos la misión y seguir adelante con ella de todos modos. No importa ahora. Salgamos de aquí. Izuku no podía precisar dónde se encontraba. Era casi como si no tuviera cuerpo en esta visión. No importaba mucho. Al principio no había mucho que ver. Una barrera de hormigón llena de agujeros y hendiduras y manchada de manchas oscuras. Cuatro personas marchaban solemnemente para situarse ante la pared. Izuku no podía ver suficientes detalles como para determinar si conocía a alguno de ellos, ni siquiera podía decir con certeza si era uno de ellos. El último de los cuatro, notablemente más bajo que los demás, estaba llorando. Era un joven adolescente. Otro rogaba. Solo tiene 14 años. No hizo nada malo. No es una de nosotros. Solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Por favor. Al menos déjenla ir. Por favor. No es una de nosotros. El tercero temblaba violentamente y el cuarto miraba desafiante al pelotón de fusilamiento, con la cabeza en alto. Por favor, por favor no le hagas ver esto. Por favor. No podía cerrar los ojos, no podía apartar la mirada. La imagen se desvaneció e Izuku casi se ahogó de alivio. La tercera visión, o tal vez fuese la continuación de una de las otras, era aún más vaga, sangrienta, horrorosa y aterradora, saturada del penetrante hedor de la muerte, atravesada por gritos acerados, como de alma en pena. No hay necesidad de ser tímida. Déjame ver tu linda cara. Aquí estamos. El miedo a la muerte te sienta bien. Izuku se despertó hiperventilando, con náuseas y exhausto y sin ningún interés en registrar ninguno de los detalles de esos sueños. Escribiría el nombre y la descripción de Arch, pero eso era todo. Era peor que si no hubiera dormido en absoluto. ¿Por qué demonios había sucedido eso? Nunca había tenido visiones vagamente violentas antes, pero nada parecido. Nada ni siquiera vagamente parecido. Asesinos, asesinos, pelotones de fusilamiento, esa voz, el miedo a la muerte se convierte en ti. Dios, no tenía ganas de volver a dormir nunca más. ¿Era esto por culpa de la USG? ¿Todo el miedo acumulado y los ecos de la violencia que llamaban a recuerdos similares enterrados en su mente? Izuku se tambaleó fuera de la cama y bajó las escaleras. El desayuno su madre había preparado su favorito y él se obligó a comer. No tuvo éxito en ocultar las arcadas ocasionales. Lo siento, mamá, le susurró. Tuve sueños realmente horribles anoche, susurró. Ella lo abrazó suavemente. Si no te sientes con ganas, no tienes que comer por mí, le dijo suavemente. Estaba muy preocupado por todos, dijo. Ojiro y yo nos cuidamos. Solo tengo algunos rasguños, él se cayó en un arbusto, así que probablemente tenía algunos moretones y cosas, Izuku sintió que un lado de su boca se curvaba hacia arriba. En retrospectiva, ahora que sé que todos estábamos bien, Ojiro aplastando ese pobre arbusto es bastante gracioso. No se rió directamente, pero sintió un leve atisbo de risa burbujear en su voz. Y yo casi volando hacia el extraño arte de cementos también es bastante gracioso, supongo. La risa puede ser la mejor medicina a veces, le dijo su madre, alborotándole el pelo. Sé que te vas a dedicar a una profesión peligrosa en la que pasan este tipo de cosas, pero realmente desearía que no hubiera sucedido tan pronto. Sí, yo también, dijo Izuku con voz ronca. Creo que se supone que debemos hablar de estas cosas antes de tener que lidiar con ellas. Deberías hacerlo. Siguió despeinando su desastroso cabello. No sientas que tienes que fingir por mí, ¿de acuerdo? Tienes derecho a estar molesto y asustado. No te juzgaré por ello. Gracias, mamá. Izuku le acarició el hombro. No fue hasta esa tarde, cuando Izuku intentó obligarse a tomar una siesta antes de que llegara el detective para interrogarlo, rezando para que no lo persiguieran la sangre y los disparos, que recordó a Kurohiri gritando tú. Era el mismo tono que Ohiro usó cuando nos conocimos, murmuró hacia el techo, ahora completamente despierto. Tendría que renunciar a la siesta. Me conocía, o más bien me reconoció. No me conocía por mi nombre y seguro que no parecía feliz de verme, cuando desaparecí, estaba haciendo de justiciero, aparentemente, o eso fue lo que vio Ohiro, así que luché antes contra Kurohiri. Esa parecía la conclusión lógica. Genial. Así que hay alguien que podría decirme más sobre dónde estaba y qué estaba haciendo, pero es un villano. A quien espero no volver a ver nunca más, pero la policía podría verlo. Al menos había alguna esperanza. Parecía que habían pasado apenas unos segundos hasta que la madre de Izuku lo llamó. El detective que esperaba en la sala de estar tenía un rostro familiar. Hola, detective Tsukauichi, lo saludó Izuku. Los tres tomaron asiento en la sala de estar e Izuku repasó toda la historia del Ush, cómo llegaron, cómo vio que se abría el portal negro, cómo Aizawa bajó a pelear y 13 se quedó atrás para proteger a los estudiantes, cómo el teletransportador se deslizó más allá de sus defensas, cómo Izuku cayó desde una gran altura pero aterrizó sin heridas, cómo Ohiro aplastó un arbusto de una manera vagamente divertida. Fuimos emboscados en el parque, continuó Izuku, por 7 villanos. Uno tenía una mutación de oso. Uno podía convertir sus manos en cuchillos. No estoy seguro de qué tenían los demás como peculiaridades. Ohiro y yo derribamos a 4 de ellos y luego corrimos. No podíamos perder a los otros 3, así que tomamos una esquina bruscamente y luego los emboscaron cuando nos siguieron. Abandonamos la zona de Tormenta Y. Es difícil decir qué estaba sucediendo realmente en la plaza principal. ¿Había esta cosa monstruosa? ¿O era una persona? Alguien salió de un portal e intentó agarrarme y yo le apuñalé la mano por reflejo. Hizo una mueca. Había sido algo desagradable de hacer. Tsukauchi asintió lentamente. Aparentemente, la bestia se llama Nonu, como estoy seguro de que tus compañeros de clase te informarán, y es muy bueno que hayas reaccionado rápida y decisivamente a la mano que se extendía hacia ti a través del portal. Ese villano, que se hace llamar Shigaraki Tomura, tiene un don de desintegración de 5 puntos. Oh. Los reflejos fueron vitales, entonces. Supongo que no me sentiré mal por eso, ya que estaba tratando de matarme. Qué cosa más extraña para decir. Su madre comenzó a acariciar el cabello de Izuku. Ohiro y yo fuimos atacados por el Nomu, pero Todoroki logró frenarlo. Conseguí cierta distancia y corrí hacia el teletransportador, Kurohiri, pero lo llamaron y luego me di cuenta de que el Nomu, que nombre más extraño, había atrapado a Kachan, Bakugou Katsuki, así que corrí hacia él y arrojé cuchillos en lugares vulnerables para tratar de distraerlo. Su madre le apretó la mano. Izuku se estremeció al pensar que su viejo amigo podría haber muerto si esas dagas hubieran fallado. Funcionó, pero el Nomu se curó muy rápido y me di cuenta de que no había forma de que pudiéramos vencerlo y justo entonces apareció All Might. Fui a ver a Kachan y cuando terminé con eso, la pelea había terminado. Kurohiri y Shigaraki se fueron después de que Snape comenzó a dispararles. El detective asintió y le hizo algunas preguntas aclaratorias, detalles sobre en qué parte de la zona de tormenta había estado, Izuku no estaba realmente seguro, y descripciones de los villanos con los que él y Ojiro habían luchado, aquellos que podía proporcionar. Oh, casi lo olvido, dijo Izuku mientras su Kouchi se preparaba para irse. ¿Cómo pudo haber olvidado decir esto antes? Creo que Kurohiri me reconoció. Puede que no quisiera contarle a nadie sobre sus sueños, pero el reconocimiento de Kurohiri no era algo que Izuku tuviera motivos para guardarse para sí mismo y podría ser importante. ¿Qué quieres decir, Midoriya? Preguntó el detective. Cuando me vio me dijo tú como si me reconociera pero no supiera mi nombre. Creo que tal vez peleé con él antes, durante la semana en que estuve desaparecida. Era conveniente que Tzu Kouchi estuviera involucrado en ambas investigaciones. ¿No recuerdas haberlo visto antes de este día? Izuku negó con la cabeza. Está bien. Gracias, Midoriya. Has sido de gran ayuda. Lamento que te haya pasado esto y te deseo mejor suerte para el resto de tu año escolar. Gracias, dijo Izuku, reprimiendo un bostezo. Eso lo había agotado y, para empezar, no tenía mucha energía. Si volvía a tener pesadillas esa noche, sería inútil al día siguiente. Afortunadamente, su sueño esa noche fue negro y sin sueños como el vacío entre las estrellas. Hola nerd, lo saludó Bakugou en la estación de tren. Hola, Kakchan, respondió Izuku. El trayecto a la escuela transcurrió en silencio. De vuelta en la calle, lejos de las miradas indiscretas, Izuku preguntó. ¿Qué te pasó? ¿Cómo, terminaste luchando contra esa cosa, Nomu? ¿O no quieres hablar de ello? Lo siento, yo. Katsuki respiró profundamente y luego comenzó a hablar en una sola frase larga e ininterrumpida como si estuviera desesperado por sacárselo del pecho. También debe haber hablado con un detective, ¿verdad? Tal vez se moría de ganas de contárselo a un amigo en lugar de revivirlo ante un extraño. Me arrojaron a la zona de ruinas con Kirishima y Hagakure. Kirishima se rompió el tobillo y tal vez también una muñeca en la caída, así que después de que Hagakure y yo destrozáramos a los imbéciles que estaban golpeando a Kirishima, no te estremezcas, estaba bien, Sudon lo protegía de esa parte, ayudó a Kirishima a dirigirse hacia la entrada con la esperanza de que Trece todavía estuviera allí, creo que Trece estaba demasiado herido para ayudar en ese momento, pero esperábamos. Vi a Aizawa ser inmovilizado por el Nomu y el otro villano tratando de matar a Asui, ella estaba en el lago con Mineta y Kaminari. Parecía que Todoroki vio lo mismo. No sé dónde estaba Todoroki o con quién, pero apareció para ayudar a Aizawa al mismo tiempo que yo. Kaminari le había frito el cerebro con Sudon y Mineta estaba totalmente asustado, no es que realmente lo culpe porque parecía que un tiburón le había mordido el brazo, sangraba un poco a través del vendaje. De todos modos, Asui tiene el acto de su grupo lo suficientemente unido como para agarrar a Aizawa y dirigirse a la entrada. Todoroki y yo estábamos tratando de evitar que ese Nomu persiguiera a alguien más, porque seamos sinceros. No hay muchas personas en la clase que tengan el tipo de poder ofensivo que tenemos. Pensé que si el creer de la mano decidía aplicárselo a alguien más, ellos, no tendrían ninguna oportunidad y supongo que Todoroki pensó lo mismo. Solo estuvimos luchando un par de minutos antes de que aparecieran tú y Ojiro, y luego All Might apareció justo después de ustedes. Izuku le dio un corazón a Kak-chan con el hombro. Gracias por salvarme. Ojiro y yo luchamos contra unos siete de los villanos menores antes de salir a enfrentarte, pero nada podría habernos preparado para eso. Yo solo, gracias. Tú también, Ned. Si no le hubieras puesto un cuchillo en la cara, creo que podría haberme matado, dijo sin rodeos, devolviendo el golpe de hombro. Había sido, ocho meses atrás. Izuku no podría haber concebido que Bakugou Katsuki admitiera abiertamente que había necesitado la ayuda de Izuku Midoriya de entre todas las personas y aquí, bueno, el futuro puede reescribirse en un centavo, aparentemente. Izuku sintió un calor inexplicablemente cálido. Katsuki respiró lentamente por la nariz. No sé qué le pasó a los demás, pero dijeron que todos iban a estar bien, excepto, bueno, ¿has oído hablar de Trece o Aizawa? Izuku negó con la cabeza. Solo que los han hospitalizado. Liga de villanos un nombre elegante para un grupo de imbéciles y carne de cañón, se quejó Kak-chan. ¿Qué estaban tratando de hacer? ¿Solo buscaban el impacto que suponía matar a estudiantes héroes? Esa habría sido sin duda la clase de noticia que atrajo todo tipo de atención hacia una organización de villanos en ciernes. Katsuki negó con la cabeza. No, mira esto, querían matar a All Might. Izuku parpadeó sin comprender. All Might. Ellos con esa cosa no mu. Kak-chan asintió. Ese era su gran plan. Empezaron a atacarnos porque él no estaba allí. No tengo ni idea de cómo diablos sabían que se suponía que estaba allí en primer lugar o por qué no se dieron cuenta de que llegaba tarde. No estoy seguro de si sentirme completamente aterrorizado o divertido. Honestamente, nadie puede vencer a All Might. Aunque todos se retiraban eventualmente, incluso gente como All Might, y él había sido el héroe número uno durante mucho tiempo. De hecho, aceptar un puesto en la UA, parecía una clara señal de que All Might estaba pensando en retirarse del servicio activo pronto. Convertirse en maestro probablemente era solo un paso en ese camino, una forma de acostumbrar gradualmente a todos al cambio, y sería un gran cambio. Era difícil pensar en el cartel de héroes sin All Might en el número uno. Bueno, ahora no, pero ya verás. Algún día seré el héroe número uno, dijo Katsuki. Seguro que tienes mucho trabajo por delante. Kakchan resopló. Solo mira. Llegaré. Lo haré. ¿Podría explosión igualar alguna vez el cuir de All Might? Es difícil decirlo, pero si fuera posible, Kakchan probablemente encontraría una manera de hacerlo. A Izuku le gustaría ver eso. Estaría feliz de observar desde su lugar de trabajo en las sombras mientras su amigo de primera línea escalaba posiciones. Ambos ocuparon sus asientos habituales en el aula. La mayoría de los alumnos del uno, allá habían llegado. Asui estaba charlando con Uraraka e Iida sobre algo que había sucedido en las noticias la noche anterior. Mineta y Kaminari parecían estar discutiendo sobre alguna extraña forma de lucha libre. Nadie mencionó la USG. Me pregunto quién será nuestro sustituto, reflexionó Izuku. No tengo idea, suspiró Ojiro. Las ojeras bajo los ojos del chico con cola indicaban que Izuku no era el único que había tenido problemas para dormir. Una momia entró en la habitación. ¿Qué? Ah. Era el señor Aizawa, cubierto de vendajes de pies a cabeza. Señor. Chilló Izuku. Esta no era una buena idea. Disculpe, señor Aizawa, dijo Iida. No quiero faltarle al respeto, pero dada la gravedad de sus heridas, ¿está seguro de que es beneficioso para su salud venir a trabajar hoy? Iida debe conocer personalmente a Aizawa. Izuku no podía precisar exactamente qué había en el tono de voz del presidente de la clase, pero la pelirroja estaba absolutamente segura de que los dos se conocían de fuera de clase. Estoy bien, dijo Aizawa, con la voz algo apagada. Solo me quedan algunos cortes, en realidad. Hizo una pausa, pensando. Me alegra ver que todos ustedes están bien y que eligen continuar con sus hazañas. Sé que algo como esto sería suficiente para convencer a muchas personas de reconsiderar sus metas profesionales. ¿Qué? Eso nunca se le había pasado por la cabeza a Izuku. Nuestra profesión tiene un lado oscuro, aunque hubiera preferido que estuvieran mejor preparados para su primera introducción a ella. De todos modos, han superado una prueba importante. Les dio un momento para pensarlo y sintió un zumbido de orgullo. Sin embargo, no es momento de bajar los brazos. El Festival de Deportes de la UA se acerca rápidamente. Es la única oportunidad que tienen los estudiantes de primer año de mostrar su destreza a los profesionales y de establecer contactos para obtener pasantías y, eventualmente, ofertas de trabajo. Tómenlo en serio. Comenzaremos a entrenar de inmediato. Aizawa no estaba bromeando sobre esa parte de inmediatamente. Su clase de heroísmo ese día comenzó temprano y terminó tarde. Se emparejaron y entrenaron con quirks, o con armas para Izuku, que dejó las protecciones de las cuchillas en todos los cuchillos y asestó los golpes con su bastón. Snipe, Present Mic, Aizawa y All Might estaban todos presentes, vigilando atentamente el procedimiento. Izuku, Ohiro, Shuji, Katsuki, Todoroki, Yaoyorozu y Yasui parecían saber lo que estaban haciendo, o al menos sabían cómo fingir. El resto de la clase tropezó con el ejercicio. Todos habían sobrevivido al USG, por lo que todos eran capaces de luchar por sus vidas, pero eso no era en absoluto lo mismo que un combate de práctica. Los profesores tenían que intervenir con frecuencia para evitar lesiones. Fue divertido, dijo Izuku cuando el heroísmo finalmente llegó a su fin. Habla por ti mismo, murmuró Sero, que había sido golpeado por Shuji, Sato y Koda en breve sucesión antes de que Izuku lo superara. Izuku no se había dado cuenta de que Koda era lo suficientemente fuerte como para golpear a alguien, pero lo era. Ya lo conseguirás, le animó Izuku. Tal vez, se quejó el dispensador de cinta adhesiva humano. Supongo que llevas años haciendo esto. Algo así, admitió Izuku. Shuji, Katsuki, Ohiro y yo nos peleamos mucho cuando nos preparábamos para el examen de ingreso. Ah, ¿sí? ¿Habéis llegado todos al agua? Sí. Me sorprendió mucho entrar, la verdad. No me aceptaron en Shiketsu, así que pensé que wa no me querría. Sero levantó una ceja. ¿No te metiste en Shiketsu? Pero eres aterrador. Izuku parpadeó. Uh, gracias. Pero su examen de ingreso es una carrera de obstáculos y yo no fui tan rápido. Sero asintió. Supongo que, parece una especie de examen de ingreso tonto si te rechazaran. El examen de ingreso al agua también es parcial, dijo Izuku encogiéndose de hombros. No creo que se pueda tener un examen imparcial a menos que los profesores evalúen a cada estudiante uno por uno, pero incluso eso resultaría en favoritismo y no está claro cómo se podrían llevar a cabo las evaluaciones y, por supuesto, no es factible con la cantidad de personas que solicitan ingreso a escuelas de renombre. Estoy divagando. No te preocupes por eso, resopló Sero. Tienes buenos puntos. Me pregunto si alguna vez vamos a poder entrenar en la Ush ahora, suspiró Uraraka, principalmente para sí misma, pero Izuku y Sero estaban felices de integrarla a su conversación. No es que me importe entrenar, pero tenía muchas ganas de entrenar en rescate. Sero se estremeció. No estoy seguro de querer volver a la Ush todavía. ¿Estaban ustedes dos juntos? Preguntó Izuku. Sí. Los dos estábamos en la zona de conflagración, dijo Uraraka. No fue nada agradable. Un tipo espeluznante que parecía un caimán me mordió, se estremeció Sero. Eso es simplemente, muy grosero. Izuku resistió el impulso de reírse ante la incongruencia. Grosero no era la forma en que normalmente describiría un intento de asesinato, pero, claro, si así era como Sero quería pensar en ello, estaba bien. Le tiré un banco encima a alguien, dijo Uraraka. Y estoy bastante seguro de que se lo merecía. Ojiro y yo terminamos teniendo que luchar contra siete de ellos, ofreció Izuku, pero no eran muy buenos, así que logramos manejarlo. Hablemos de otra cosa, ¿eh? Es que me gustaría olvidarme de ello por ahora, hasta que no parezca tan reciente, dijo Uraraka. Claro, lo siento, Izuku hizo una mueca. No hay necesidad de disculparse, busquemos algo más alegre de lo que hablar por ahora, sugirió Sero. Tengo muchas ganas de que llegue el festival de deportes. Lo he visto muchas veces antes. Parece divertido, de verdad. Me sorprende un poco que todavía lo tengamos, dada la brecha de seguridad, se encogió de hombros Uraraka. Bueno, actualizaron la seguridad y supongo que UA quiere demostrar que todo sigue como siempre, supuso Izuku. Su siguiente clase era historia moderna, un poco contradictoria, que abarcaba desde la primera guerra mundial hasta la actualidad. Izuku ojeó el libro de texto distraídamente mientras esperaba a que Midnight comenzara la clase. El texto, por supuesto, se centraba en gran medida en Japón, pero incluía algo de contexto mundial. Estarían en este libro los casos de la Corte Suprema de los Estados Unidos y los disturbios metahumanos de Los Ángeles de los que Izuku había oído hablar en sus sueños. Izuku ojeó el índice del texto y encontró un capítulo titulado El ascenso de los quirks. Convulsión social, que parecía prometedor. Izuku pasó a la página 243 y comenzó a ojear la sección leyendo los títulos y mirando las fotografías. En realidad, debería haberlo hecho hace mucho tiempo. La información que se podía obtener buscando términos específicos, y algo extraños, en Internet era limitada. Un texto bien escrito podía brindar mucho más contexto y profundidad, y, como el libro asignado era una, sin duda era un texto bien escrito. Izuku pasó a la página 257 y se detuvo. Midnight había comenzado su conferencia, pero Izuku no podía entender ni una sola palabra. Era muy consciente de la sangre que se le escapaba de la cara como si la estuviera succionando un sifón. Cerró el libro de golpe y luego lo abrió de nuevo, mirando la fotografía con absoluta incredulidad. No. Simplemente, no. No podía ser, simplemente no podía ser. La pelirroja tomó notas, pero la mayor parte de lo que escribió no tenía nada que ver con la conferencia de medianoche y tenía todo que ver con de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Estás bien, nerd? Le preguntó Kak-chan mientras se dirigían al tren esa tarde. ¿Has estado actuando de forma muy extraña desde la clase de historia? Sí, susurró Izuku. ¿Debería contárselo? No. No debía contarle a nadie sobre esto. Nada tenía sentido y hasta que algo comenzara a tener sentido, necesitaba asegurarse de que nadie más que él tuviera esta información porque, ¿qué podrían pensar? Izuku ni siquiera sabía qué pensar. La gente ciertamente no pensaría nada bueno. Todo está bien, solo que, supongo que la Ushu me asustó más de lo que pensaba. No era mentira, en realidad no. No, Katsuki hizo una mueca. Lo siento. Yo, yo también estaba un poco asustado. Pensé que esa cosa me iba a matar, la verdad. Gracias de nuevo por salvarme el trasero, por cierto. Tú me salvaste primero. Yo siempre te respaldaré. La cara de Katsuki se arqueó en una sonrisa. Y yo tendré la tuya, así no tendremos que preocuparnos por nada. Izuku se obligó a sonreír tentativamente, pero no lo hacía con el corazón y no estaba engañando a nadie. Fin del capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!